En el camino de conseguir tus objetivos y tus metas, tú como persona también vas evolucionando. Como decía por ejemplo Tony Robbins, no se trata de la meta, sino de crecer para convertirte en la persona que puede lograr esa meta. Ahora mismo estoy en un punto en el que tengo esta vida, tengo estos conocimientos, tengo estos aprendizajes. En qué persona me tengo que convertir para llegar a ese punto dentro de cinco años y tener otro estilo de vida, otra facturación para mi negocio, otro equipo. En fin, pensar en quién me quiero convertir y cómo tengo que lidiar en mi día a día con la formación, con los cursos, con las personas que me rodeo para acercar cuanto antes ese futuro. Sí, al final si quieres conseguir algo que ahora no tienes, tienes que aprender cosas nuevas, tienes que formarte en cosas nuevas que ahora no sabes porque si no ya estarías ahí.